Tengo mi corazón muy adolorido por ver lo que hacen ustedes con sus hijos. Lo mismo que hicieron conmigo cuando yo estaba creciendo. Están cometiendo ustedes los mismos errores. Yo pasé tres años en la prisión más dura de California, Pelican Day. No como prisionero, sino como capellán. Y los que estaban afuera eran más prisioneros, más en la cárcel que los de adentro. Los amo mucho a los prisioneros. Y saben ustedes, la mayoría de los que están encarcelados en Pelican Bay, la prisión más dura de toda California, son méxico-americanos. Hijos de ustedes. ¡Hijos de ustedes! No mexicanos que llegan aquí. Porque los mexicanos que cruzan la frontera de mojados o lo que sea, ellos son bien trabajadores. Se dedican a la familia. La mayoría, obviamente, no todos. También conozco unos huecos, unos car... Ay, se me están saliendo palabras. Unos cabritos también, ¿ok? Hay de esos también, ¿ok? Borregos. No todos son ovejas. Pero en esa prisión está rellena de los hijos de ustedes, méxico-americanos. Que sus papás se fregaban para darles todo, ¿no? Como los míos. Y después terminaron en la cárcel. Pandilleros, drogados. ¿Y cuál es la diferencia? Estoy hablando entre mí, porque yo también llegué a este país, ¿ok? También era hijo de inmigrantes. Yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre mí y los hijos de los mexicanos que terminan en las prisiones? ¿Cuál es la diferencia? Que yo... Voy a decir esto. La diferencia no es que yo tenía una familia perfecta sin problemas. Porque ustedes dicen, oh, hay que darles una familia sin problemas. No. Todas las familias tienen problemas. ¿Cuál era la diferencia? Yo pasé por... Miren. Oh, my God. No. La familia de la que yo vengo. ¿Cuál es la diferencia entre mí y los muchachos encarcelados? Que yo conozco, yo conocí y yo viví la pobreza. Yo pasé por una pobreza extrema donde no tenía que comer. A mí me dieron pobreza. También aquí, cuando llegué, vivíamos en un basement.